¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7 y los invito a suscribirse en este canal y activar la campanita de las notificaciones. También les recuerdo que en el primer comentario les vamos a dejar el link en fijo del más reciente video de La Patria Grande para que no se pierdan de los contenidos que vamos a generar y compartir para todos ustedes a través de nuestro segundo canal. Y ya pasando de lleno con la información del día de hoy resulta mis queridos amigos que sorprende el mensaje que se mandó a nuestro país que es México de parte de la Organización Mundial de la Salud. Y viene un regaño y viene un mexicanos por favor ya tómense en serio que estamos en una pandemia. Este mensaje fue dirigido al gobierno federal o a quien fue dirigido. Bueno, vamos viendo la siguiente información. Aquí tenemos el mensaje que mandó la Organización Mundial de la Salud y la respuesta del gobierno federal ante tales señalamientos. Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí. Si me lo quisiera decir a mí o al secretario de salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático si fuera ese el caso. Así fue como respondió el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, luego de que la mañana de este lunes 30 de noviembre, el jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, pidiera a México y Brasil tomar en serio la pandemia que se vive por COVID-19. Pues ahí está, decía Hugo López-Gatell, el regaño no es para el gobierno federal porque si no hubieran buscado otro tipo de acercamiento y no hacer este mensaje o este regaño de manera pública. Entonces, ¿para quién va este regaño si no es para el gobierno actual? Pues este regaño va nada más y nada menos que para la oposición de nuestro país. Y es que por un lado están intentando levantar denuncias, intentando desacreditar la lucha y el esfuerzo del gobierno federal por frenar en los problemas sanitarios generados a consecuencia de la pandemia del COVID-19. Y quieren meter a la cárcel a Hugo López-Gatell. Pan denuncia penalmente a López-Gatell por negligencia criminal. La denuncia acusa al subsecretario López-Gatell de presunta negligencia criminal en el manejo de la pandemia de COVID-19. Acción Nacional presentó ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del subsecretario Hugo López-Gatell por negligencia criminal en el manejo de la pandemia de COVID-19. Y sabemos que es mucho ruido y pocas nueces de parte de la oposición. Ellos están haciendo o quieren hacer creer y van a querer hacer creer que el regaño del señor Tredos es para el gobierno federal y para Hugo López-Gatell, cuando en realidad el regaño es para la misma oposición que está haciendo pura tarugada con el tema de la pandemia del COVID-19, que única y exclusivamente usan los medios o a nivel nacional quieren hacer creer que el fracaso es del gobierno federal cuando ellos también están apoquinando a que se incrementen los contagios. Ahí estaba Enrique Alfaro Ramírez abriendo el estadio Acron para los cuartos de final para el partido para el clásico Chivas América y él había dicho si Chivas pasa a la semifinal se va a volver a abrir el estadio Acron y ahora ya salió con que siempre no. Yo no sé si es porque un león Chivas o Chivas León no vende igual que un Chivas América o qué es lo que está pasando por la mente del gobernador, pero de que cometió negligencia al abrir el estadio Acron, cometió negligencia al abrir el estadio Acron. Y a esto se suma esta alcaldesa que dice si se van a petatear de una cosa será, si no se van a petatear de una cosa será de otra. Alcaldesa priista hace evento masivo sin medidas sanitarias. Luego de haber inaugurado el evento de la Villa Iluminada el día domingo 29 de noviembre, la alcaldesa priista Exico de Veracruz, Gloria Galván Orduña, se justificó señalando que a lo mejor no pasa nada y que si no se van a petatear de una cosa va a ser de otra. Yo lo único que les quiero decir es que no nos podemos detener y que después de un año estamos a punto de colapsar. Los que tenemos un salario a lo mejor no pasa nada, pero las personas que van al día pueden colapsar y si no se van a petatear de una cosa va a ser de otra. Entonces creo que tenemos que aprender a vivir. Aquí hay corresponsabilidad, ojalá, espero, entiendan, afirmó la alcaldesa en una entrevista y aquí está. Las palabras tal cual para que vean que no me lo estoy inventando de esta alcaldesa diciendo que no importa la pandemia, que no importa los problemas de salud, que vale más que salgan y que vayan a eventos masivos en donde ni siquiera haya gel antibacterial, en donde ni siquiera te chequen temperatura, en donde ni siquiera sea obligatorio el respetar medidas básicas como la sana distancia. Es decir que hoy tenemos que aprender a vivir, que la economía no se puede detener y que después de un año estamos a punto de colapsar. Los que tenemos un salario, pues a lo mejor no pasa nada, pero las personas que van día a día están a punto de colapsar y vamos a tener otros problemas muy diferentes, puede haber más delincuencia y bueno, si no se van a morir de una cosa, van a morir de otra cosa. Entonces creo que tenemos que aprender a vivir. Creo que aquí hay una corresponsabilidad y que creo que todos tenemos que contribuir. La vida no se puede detener, la vida va a seguir y entonces pues ojalá espero que entiendan los empresarios. Los empresarios, tengo una carta de empresarios, de ciudadanos donde me están pidiendo de favor porque van a cerrar sus negocios. Creo que también hay que escucharlos. Pero no es más importante o válido el llamado que hacen para que haya más también camas en los hospitales porque seguramente esto generará un repunte de casos. Pero bueno, yo les quiero decir algo bien importante. ¿Qué les sería una corresponsabilidad? O sea, tenemos que usar cubrebocas, pero eso no es algo que le tengan que obligar. Es una corresponsabilidad. Imagínense que ahorita no pudieran venir a trabajar. ¿Vinieron a trabajar? Sí, pero eso no es un evento masivo. No pueden decir, oye, si ustedes entran, ustedes no. Es una corresponsabilidad. Pero no es más complicado atender la pandemia o lo que se puede derivar de este evento. Yo no creo que vaya a haber una pandemia. Yo creo que todo el mundo tiene sus medidas. ¿Hay una pandemia? Bueno, sí, pero lo que me está diciendo. Hay una pandemia, pero yo creo que se ha ido regulando. ¿Cree que con esto no se van a incrementar los casos de coronavírus en relación? Pues yo creo que no. Pues ahí está organizando este evento masivo y ella dice, ah, no, pues yo creo que esto. Aquí tenemos imágenes de este evento masivo donde sí hay mucha gente, de acuerdo a esta imagen que tenemos ya en pantalla. Este evento organizado por una alcaldesa de Veracruz que dice que no importa, que de todos modos todos vamos al mismo rumbo. Y también tenemos a otros opositores que quedaron completamente desacreditados y evidenciados. Y es que se confirma que Claudio X. González, el señor de Kimberly Clark, el señor de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, el señor que está detrás de Sí por México, asistió a una lujosa boda con 200 personas sin cubrebocas, sin sana distancia, todos ahí bien repegaditos bailando. El empresario Claudio X. González estuvo presente en la boda de su sobrina, donde se congregaron unas 200 personas en plena pandemia. El pasado lunes 30, el periodista Hernán Gómez había reportado sobre una boda en Malinalco, Estado de México. El hecho sucedió en plena crisis por coronavirus que se transmite por vía respiratoria y puede ser letal. La novia en dicha celebración es hija de Pablo González Guajardo, hermano de Claudio X. González, fundador de Sí por México, y otras agrupaciones que critican al presidente López Obrador por los contagios y las pérdidas humanas del COVID-19. Más tarde, Hernán Gómez confirmó que el propio Claudio X. González estaba en la boda. Amigos que estuvieron en esa misma boda refirieron que el empresario sí asistió a la misma y que todo parece indicarse la pasó muy bien. En el video que compartió el periodista se aprecia a los casados bailando y a los asistentes haciendo girar pañuelos sin cubrebocas ni respetar sana distancia. Claudio X. González es uno de los principales opositores del presidente y consiguió reunir a varios partidos en un solo bloque. A lo largo del país ha surgido noticias de familiares, empresarios y celebridades que llevan a cabo fiestas y bodas en la mitad de esta pandemia que estamos viviendo en estos momentos. Y aquí está, dice Hernán. Me llega este video de la boda en Malinalco, de hija de Pablo González Guajardo, de Kimberly Clark, México, hermano de Claudio X. González, directivo este de Sí por México y de otras agrupaciones que critican a López Obrador por los contagios y pérdidas humanas del COVID-19. Y aquí vemos, no le vamos a poner sonidito por aquello de que luego nos puede detectar con derechos de autor, pero aquí estamos viendo que no hay uso de cubrebocas, que están los invitados bastante juntitos, que hay mucha gente, que fue un evento grande aquí. Perfectamente bien, vamos pausándole. Vamos buscándole, era por aproximadamente acá. Estamos viendo, nadie tiene cubrebocas en estas imágenes que teníamos en pantalla. Pues la oposición hace mucho ruido y masca muy pocas nueces. ¿Con qué cara reclaman un mal manejo de parte del gobierno federal, de parte del subsecretario de salud Hugo López-Gatell, de parte del secretario de salud Jorge Alcocer, cuando ellos mismos son los primeros en infringir toda medida y todo tipo de recomendación que se hace tanto a nivel federal como también directamente de la Organización Mundial de la Salud para protegernos y combatir esta pandemia que está generando muchísimas pérdidas, no solo económicas, eso es lo peor, son pérdidas humanas también que se están generando a nivel mundial. Y la oposición, por un lado critican, pero por el otro son los primeros en irse en contra de todo tipo de medida y recomendación. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias.